Hola amigos paisanos que estén mirando este video en donde quiera que estén un saludo para todos, porque ustedes y muchos me lo han pedido puede que este video sirva de reflexión para muchos pero, detrás de una fiesta en donde apreciamos mucha diversión, comida, bebidas, y todo lo bonito que tenemos en nuestra comunidad nuestros usos y costumbres hay otra realidad que a veces no mostramos nosotros al subir un video, y es el trabajo que se lleva a cabo durante días como ustedes pueden apreciar. Gracias por ver el video. ¡Hasta un poco, ya está! ¡No! 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 ¡Gaz, estoy a nuestro amigo! ¡Lo dijo el rito! ¡Nos de que le toquen que haces! Esto es una gran cantidad de regrima de rodillas en un NFT. ¡Astos de que le toquen que los dos objetos se hacen. No, 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 no. No, 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 no. la salaza ayy, que cajón la lluvia a cosas pesa mas el cajón creo que lo que llevo y no hay más espalda como la falaz las latas las dos i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Luis Cabezas ��만 Diego vamos a luchar entonces a todos los presentes Vamos a invitar entonces a todas las presentes, a todas las bellas amigas, a todas las visitantes, los visitantes que el día de hoy nos acompañan para que pasen la pista, porque en estos momentos la municipal se está regalando los dones y carabes, por lo tanto, invitamos a todos los visitantes. Para que pasen la pista de baile, todos los bandidos, a todos los que ya vean su pan, ya hace unos instantes. Bueno, sí, sí. Muchas gracias al profesor Antonio, al profesor Antonio que vive hoy en esta hermosa tarde, tarde de fiesta, 3 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!